La Patilla y la Wey 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 Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Tu amando una bala que te caiga atrás, tu dije que no da para Ven y para esta pelea, alma, bata los dientes, la muda y la garganta Pasados de piqueta en la calle nadie me aguanta El hip es la bestia, las para, las plantas Trescientos mil dolores por party nadie me aguanta Jodas van para abajo, yo para arriba y para arriba El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molestas Es como Pechuga la Golden Blue porque tu llevas tanta vida Y de que tu quieres se lleve blue, tu eres como la hooka Mucho hubi poca nota, de magojo en la cara Se te nota, tu eres como la hooka Mucho hubi poca nota, de magojo en la cara Se te nota, la Patilla y la Wey 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 La Patilla y La Patilla y La Patilla Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe, atentamente el que anda con el F, llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece, y yo estoy en trabajo 5 veces, ya me lo ofrece, pa' que lo bese, alguna vez también lo mese, que la debo ese, adentro me crece, tu vas pa' carme hasta los intereses, la nota ha sazonado, me tiene encurazao, la pastilla y la hui siempre ando recetao, reflachao bien volao, mírame estibulao, no me caigas atrás que voy a acelerar, eso que no paso de primera, tira segunda y cuando le meta tercera, y le aplica el movimiento de cadera, acelera, acelería que partidera. Si tu quieres te paso el blunt y tu lo prendes, mueves el culo que eso es lo que guste y vende, ya estoy bien loco de men manda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. La pastilla y la hui, me tienen encurazao, 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 La patilla ya, la patilla ya No me puedes alcanzar la patilla ya, la patilla. La patilla ya, la patilla ya. la peluca la peluca